Año tras año la historia se repite. Una vez más, 21 de diciembre. Mañana último examen. Ya se nota la mente festiva por las calles. Y yo aquí, estudiando. Cerrado en esta habitación, por más de un mes, sin apenas ver la luz del sol. Cansado. Es que ya no soy capaz ni de concentrarme. Hasta las cosas más insignificantes me distraen. Es que ya no soy ni capaz de distinguir los límites de la realidad. Ética, claves de la cultura actual, antropología, epistemología... Todas las conocéis, así que os sentiréis identificados conmigo. Y además, en exámenes, la gente siempre intenta consolarte con el mismo tipo de frases. Ánimo, hijo, que ya no te queda nada. Te quejas de vicio. Si supieras cómo eran las cosas antes, había que... O sea, tío, estoy súper agobiada. Tengo que hacer la maleta y prepararme para la noche. Además, aunque creas que tengas la situación controlada, siempre puede ir a peor. Por mucho que estudies, el examen te puede salir de dos maneras. O sabes contestar a todas las preguntas. O te dejas llevar por un torrente de ideas filosóficas y sales con la esperanza de cautivar al profesor. La mía fue la segunda opción. Y suspendí. Aquí me tenéis estudiando. Porque en realidad estamos en junio. La gente ya está en la playa disfrutando del sol y de sus vacaciones. Pero esta vez no me van a pillar. Mañana es el examen y lo llevo todo preparado. Vamos a ir a la playa. 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 Gracias por ver el video.